Bueno chavales, muy buenas, aquí estamos, otro vídeo, como veis de fondo vais a tener algo de Battlefield, del nuevo pack de mapas, este último que ha sacado, el nuevo DLC, el último que ha salido de in-game. Pero bueno, lo que os quería comentar en el vídeo es simplemente daros las gracias, comentar un poco sobre el evento de este fin de semana en Madrid, hablaros un poco sobre todo, como veis tengo la voz hecha mierda. Fui a Madrid incluso teniendo gripe, pero bueno, a pastillas pues pude sobrevivir y estar allí con vosotros. Y la verdad que bueno, muy 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 contento, sabéis que bueno, como dije en el anterior vídeo que subí, agradeciéndoos a vosotros con unas cuantas fotos sobre todo lo que hicimos allí, que lo tenéis en el canal. Simplemente volver a dar las gracias por venir a verme, una persona que empieza a hacer vídeos en internet, nunca se espera tener esta repercusión en la gente, ¿no? Pues es decir, ha venido peña a verme de todos los sitios, hubo gente que venía de muy lejos, solamente para vernos a los que fuimos allí, la verdad que era una auténtica pasada. No sé por qué me quedo quieto, pero bueno, lo dicho, la verdad, muchísimas gracias otra vez, no me cansaré nunca de decirlo por poder hacer esto de realidad, ¿no? Que una persona que simplemente sube vídeos a YouTube pueda hacer lo que hace gracias a esto, ¿no? La verdad, una auténtica pasada. La auténtica pasada. Pero bueno, deciros simplemente, muchos de vosotros, obviamente no sois de Madrid o no pudisteis acudir al evento, simplemente deciros que yo espero poder hacer algo pronto, bueno, relativamente pronto, ¿no? Supongo que este verano a lo mejor voy a algún sitio, no sé dónde, pero vamos, siempre lo diré por YouTube, esto me ha dado, la verdad, muchos ánimos para poder hacer más cosas. Sabéis, como he dicho, que no soy mucho, me daba vergüenza antes incluso sacar mi cara en algunos vídeos ahora con 2.0, pues poco a poco me voy soltando. Pero sabéis que nunca he sido una persona de eso, ¿no? De enseñar mi cara y tal, he sido algo súper tímido y la verdad que me ha costado bastante, ¿no? Sobre todo acudir allí y ver a toda la gente que había, yo la verdad que estaba muy cagado de decir a ver quién viene, ¿no? ¿Quién coño va a venir a verme a mí a un evento en Madrid? ¿Quién va a venir a verme a mí, tío? Por favor. Entonces, fue cuando vi todo lo que había allí y simplemente pues me quedé, vamos, sin palabras, ¿no? Me quedé alucinando. Así que, daros las gracias una y otra vez y lo dicho, intentaré este verano poder ir a algún sitio más, poder veros a todos, echarme unas risas con vosotros porque la verdad, te sueltan algunas que te partes. Pero bueno, los vídeos volverán a la normalidad, esta tarde tendréis otro. Espero poder traeros preguntas y respuestas con mi novia, que bueno, algunas responderé a ella, otras responderé solamente yo. A eso lo intentaré atropellar, pero bueno, como veis, no es que sea muy buen conductor, me estrello contra lo próximo que se me pone delante. Pero lo dicho, intentaré subiros eso, si no subo nada, mañana lo tendréis. Así que, simplemente, daros las gracias, ya estoy en casa, tengo que montarlo todo otra vez. Tengo que empezar a sacarme gameplays, subiros la partida contra el equipo bueno, ese que os dije, los prestigios altos que tengo ahí guardada. Tengo que ponerme otra vez a tope, pero bueno, no os preocupéis que dentro de nada volvemos a tope con el canal. Veis que de la partida faltan 40 segundos, así que os pondré hasta el final de la partida. Por cierto, Endgame una auténtica pasada, me queda, si hubiera algún vídeo más así de fondo o alguna partida comentada más de Endgame, pero veo que os aburre y todo. Pero aún así, me ha gustado mucho, sobre todo poder veros a todos, ya dejando los gameplays de lado, veros a todos, la verdad un placer ha sido conocer a todos. Me han dado unos regalos que espero poder enseñar en algún vídeo en el futuro, que ya veréis que son una pasada también. Y nada, simplemente daros las gracias a todos otra vez más y nada, nos vemos en el siguiente vídeo chavales. Hasta luego. Hemos tomado los regalos, cambio. ¡Suscríbete al canal!